¿Aceptarías los consejos de tu mamá si te abandonó y ahora que eres mayor se preocupa por ti? Es un tema muy difícil, básicamente, pues son años que no convives con alguien, pero pues como dice una frase, siempre hay una segunda oportunidad para todo. Sí, sí lo haría, porque al final creo que el sentimiento maternal siempre va a prevalecer y pues la gente puede redimir sus errores. Qué padres sondeos, sobre todo porque es la opinión del público y muestra una gran confianza y una gran fe sobre cómo podemos redimir nuestros errores y seguir avanzando, seguir perteneciendo a la sociedad, ¿no? Como debe ser. Bueno, yo tengo el recuerdo, fíjate, cuando dicen pandilla, Don Gato y su pandilla, que la verdad, por Dios santo, es algo muy divertido y muy ameno y muy amigable, ¿cierto? Todavía lo siguen pasando. Ahora, Patricia, fuiste llevada a prisión. La primera vez, supongo que llegaste muy asustada. Sí, claro, la primera ocasión fue... Pues ahora sí que todo era nuevo, bueno, todo fue nuevo, todo fue algo así como bien feo, porque desde la delegación fue un maltrato psicológico por parte de los policías, que iba a llegar a la grande, que ahí iba a saber lo que era vivir, que ahí sí me iba a sentir así como me sentía en la calle, que en don aquella y eso, que a ver si es cierto allá adentro, que me iban a pegar, que me iban a violar, que me iban a hacer muchas cosas y ellos lo venían diciendo y me lo venían así como diciendo, diciendo así en la patrulla y pues sí, ¿no? O sea, cuando yo llegué, yo sí llegué aterrada, llegué temblando, llegué llorando, o sea, me hablaban y no confías hasta en nadie en ese momento, porque pues te vienen diciendo, te vienen metiendo que te van hasta a matar y todo eso y yo hasta en ese momento yo decía, pero pues sí, ¿qué hice, no? Pues sí, nada más robé, o sea, a lo mejor yo en el momento decía, pues sí, nada más robé, no maté a nadie en así... Tú no lo veías como algo malo. Yo no lo veía, sí, yo todavía no, porque entonces todavía estaba, me senté yo muy joven, igual sí, a lo mejor todavía era yo desafiante, ¿no? Y no me daba todavía cuenta, sí, yo desgraciadamente... ¿Estuviste en los vicios? Fui adicta, fui alcohólica, me metí muy feo en los vicios. ¿Cometías estos delitos bajo el efecto de las sustancias que inferías? Sí, por supuesto, nunca lo... No puedo decir que lo haya hecho en plena conciencia de saber lo que yo realmente estaba haciendo. ¿Por qué nunca le dijiste a tu familia o a tus hijas dónde estabas? ¿Por qué desaparecías? Pues porque a mí me daba miedo que ellos me vieran, que me vieran en esas circunstancias, primero que me vieran mal, ¿no? Que yo fuera... Al final yo lo hice pensando en que era un mal ejemplo, ¿no? Que me vieran así, porque entonces yo estaba... Mejor que tú me hubieras dicho, ¿por qué crees que ahorita yo siento? No, es que... ¿Qué hubiera podido ayudar? O sea... ¿Qué crees que yo siento ahorita? Es saber todo lo que te hicieron, todo lo que tuviste que pasar y yo juzgándote, al final yo no soy nadie. Pero es que entonces por eso yo me quiero acercar a ti. Pero si yo no sabía la verdad, Rocío, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a entenderla. Ok, pero ya la estás sabiendo. O sea, ahorita a mí me duele, o sea... Pero es que entonces por eso yo he querido hablar contigo. Yo pensé que tú andabas en la fiesta, nada te costaba que nos dijeras la verdad, porque somos tus hijos, o sea, nada te costaba, yo te hubiera entendido como ahorita. A ver, Katia, Katia, ¿le estás entendiendo? Sí, por eso quiero que vaya con la pandilla. ¿Qué estás sintiendo? Mucho dolor, hasta me siento culpable conmigo porque no la entendía. ¿Culpable es de qué? Sí, porque le eché muchas cosas en cara, le dije muchas cosas en cara. ¿Le hubieras acompañado en esos momentos? Sí, yo la hubiera ayudado, así como a mí me ayudaron, yo, mira, vente mamá, vamos, vamos a echarle ganas las dos. ¿La hubieras? No, la voy a ayudar, si ella quiere, porque ella dice que mi pandilla, ella dice que mi pandilla es de rateros, vamos, vamos a con la pandilla, vamos con la pandilla, que tú veas todo lo que yo he tenido que sufrir, ¿qué ha pasado por estar en una pandilla? Mi pandilla, es que es lo que no entiende, Rocío, es lo que yo le quiero hacer, que las pandillas, o sea, las pandillas no son buenas, o será que mi experiencia, a mí solo me engancharon, yo a mí no es mi miedo, Rocío. Yo he no pertenecido a pandillas, pero sí he conocido a pandillas que hacen el bien y que son ex convictos, ex delincuentes, que hoy se están reintegrando, reinsertando en la sociedad y haciendo cosas muy lindas, construyendo muebles, recolectando pets. Es que nada más es como que la tapinha, como lo que ellos hacen, pero atrás, ellos ya vienen haciendo ellas cosas, Rocío, a ver, Patricia, yo lo que quiero también es que tú entiendas que el mundo se ha estado transformando, que no nos podemos quedar rezagados y con esos recuerdos que tú tienes del pasado y que si estás viendo a tu hija, que tu hija tiene seis años limpia, no anda en el mundo de las drogas, no anda en el mundo del alcohol, está haciendo cosas padres. Bueno, a ver, dame chance, vamos a conocer a Beto, que es, le dicen el homie, que es el amigo en inglés, quiere decir la palabra. Y él precisamente se dedica a sus 23 años a rehabilitar, a formar parte de una red de apoyo y rehabilitar jóvenes y representante de esto que se denomina el Escuadrón del Barrio. Vamos a conocerlo, por favor, producción. Adelante. En el Escuadrón del Barrio somos una familia y nos apoyamos entre todos. No voy a dejar que nos difamen, porque en la pandilla lo único que hacemos es el bien. La señora Patricia no tiene nada que meterse después de que ella fue la que la abandonó durante toda su vida. Me encanta esa rala, ¿tú también? Sí. ¿Cómo estás, Beto? Hola, mucho gusto, gracias. Por favor. Oye, 23 años. Siete. ¿27 años? 27. ¿Qué? 27 años. Ah, hoy que dijiste 17 dije, no, está muy acabado, ¿no? No es cierto. 27. Y me dieron mal el dato acá, la producción. Pero bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo llegaste a ser representante del Escuadrón del Barrio? ¿Y por qué? ¿Por qué el Escuadrón del Barrio? Híjole. Pues el Escuadrón del Barrio, primero, pues, porque somos del barrio. Escuadrón, porque normalmente empezó porque era como un escuadrón brigadista, por decirlo así, como para rescatar, ¿no? Y pues se quedó el escuadrón, el escuadrón, el escuadrón, y pues somos del barrio, entonces se quedó el escuadrón del barrio. ¿De qué parte? Nosotros estamos en Ecatepec. Ok. En Ecatepec, ahí es donde nosotros nos reunimos, pero pues igual hay personas que son de Ecatepec, hay personas que somos de Tepito, hay personas de varios lugares. ¿De Tepito? Sí. Me caen súper bien las personas de Tepito. Gracias, igualmente. Mucho, mucho. Un saludo a Tepito. Me he ido para allá camuflaqueadas el recorrido. Y no porque tenga miedo, todo lo contrario, yo me siento como muy abrigada cuando voy para allá, pero sí como para que me den chance de conocer todo el barrio y todo el rollo, ¿no? Claro, no, pues ahí, ahí ahora sí que la verdad, pues igual es un barrio que tiene fama, ¿no? De que, pues es este... Que son violentos. Que es violento, que te van a ir a robar. Que el que entra no sale. Exacto, pero no, nada que ver, al contrario, yo creo que es uno de los barrios más solidarios que hay ahí, si tienes un problema, pues todos los vecinos te ayudan. Sí. Igual si Dios no quiera, te llegan a robar o algo, tú ahí, este, dices, ¿sabes qué? Me robaron y los mismos puesteros, todos, pues empiezan ahí a hacer... Hacen montón, ¿eh? Hacer la bulla. Echan montón, sí. Y se encuentran a la rata, pues sí. O sea, hagan de cuenta que hacen como un tapón y no hay manera de pasar. Es que, ¿cómo nada más se la viven de vago? O sea, todo el día están ahí en la calle nada más viendo a ver qué hace, lógico, que ven así a la gente. Patricia, Patricia, vamos a dejar a un lado los prejuicios, ¿por qué no? Primero, pues hay que saludarlo, ¿no? Y segundo, te invito a que voltees a ver la pantalla que tienes atrás. Volteala a ver. Deporte. Mira, hay clases de superación personal, terapias psicológicas, deporte, y en las tardes se echan una bailada de zumba o de baile latino o no sé qué hacen en las noches, ¿no? De todo, tenemos muchas actividades desde la mañana, ya seis, siete de la mañana, y hay gente que ya estamos llegando, empezando a poner costales de box, nos damos unas vueltas, un poco de ejercicio, empiezan a llegar más chavos como a las ocho, nueve, hay muchas personas que se ofrecen a ayudarnos, hay un maestro ahí que les enseña box y pues igual en lo que podemos apoyar, ahí estamos todos. Y le pegan fuerte, ¿eh? Le pegan bien. Sí, y le voy a... Estuve viendo ahí con la pera. Luego ya en la tarde, pues igual como una familia nos organizamos, comemos, hacemos cosas productivas, y ya empieza a caer la tarde, pues nos ponemos a bailar un poco. Pero yo no le veo ahí, todo el día ahí se la pasan. Pero eso es bueno. O sea, al final ahí, pero es que entonces, o sea, yo no puedo entender cómo ayudan a la gente ustedes, si ustedes ahí se la viven todo el tiempo. Exactamente así. O sea, pero y entonces, ¿en qué momento se superan ustedes? ¿En qué momento? Yo quiero que mi hija se supere, yo quiero que ella sea lo que a la hora de su momento yo no hice. A ver, Patricia, ¿sabes cómo llegó tu hija y cómo conoció a Beto? ¿Tienes idea? Cuéntaselo, por favor. ¿Cómo la conociste? Bueno, pues... ¿Me dejas hacer una pausita para no interrumpirte? Es más, voy a una recomendación y regreso.